Hace no sé cuántos años, en el mes antes de enero, se iluminó de alegría la casa de unos obreros. Pasó lo que todos querían, que nació un niño primero, morenito, morenito y con el pelo muy negro, y un peso de lo normal, unos tres kilos y medio. Y ese era yo. Nací como todos nacemos, con el culo al aire, en cuero, porque la vida es tan sabia que no entiendes de dineros, que es diferente nacer a que te acurruquen luego en una cuna de oro o en una mantita en el suelo. ¿Cómo le pondrás al niño? La vecina, el comadreo. ¿Buenito como su padre? ¡Qué coño, Diego! Igual que su abuelo, para que no se acaben nunca las costumbres de los pueblos. Esas costumbres tan viejas, hoy solo son un recuerdo. Y recuerdos tengo tantos, y tan buenos y tan malos como los tenga cualquiera, como cualquiera los tengo. Y pensando muchas veces, mirando atrás en el tiempo, mis primeros siete años, los que pasé allá en Triguero, a veces junto a mis padres y a veces con mis abuelos, llenaron toda mi vida de innumerables recuerdos. La Morala. Allí pasé primaveras, veranos, otoños, inviernos, con mi abuela Maximiana y con Joaquín, el otro de mis abuelos, quien con manos temblorosas para mantener a sus nietos, igual guardaba una viña que podaba los sarmientos. Comé uñas, la chaparrera. Al mejor de los pastores lo tuve yo por abuelo, el que me dio de por vida el nombre que llevo puesto. Y me acuerdo, ya lo creo que me acuerdo, cuando con mi abuela Lola, ella y yo los dos comiendo, huevos fritos con cebolla, espárrago o ajos tiernos. Esto sí que no me acuerdo. Con voz tunante le dije, pa' tirar hierba, pa' mí el huevo. El campillo. Mis padres, mi pepi y yo y un portalito pequeño, con rendijas en las puertas y goteras en el techo. El zancarrón. Casi a la mitad camino de Niebla y San Juan del Puerto. Allí perdí la inocencia, a manos de una zagala ahogándolo, sé qué juego. Década de los cincuenta. Somos cinco de familia y hay que ganar el sustento. Mi madre, trabajadora, la mejor del mundo entero, la veía llegar cansada al pueblo y coger mi baby blanco, el que usaba en el colegio, y dejarlo como nuevo. Recuerdo. Casi todos son del campo y pocos de los colegios, porque mi padre, mi viejo, el que trabajó en la mina, el que fue guardia civil, pastor en su juventud y casi siempre el abrigo, me enseñó muchas más cosas que algunos de mis maestros. Recuerdos. Casi todos son del campo y pocos de los colegios. Casi todos los colegios.